Te tengo muchos años más que tú Que ya no dejo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar de veces en diario Es cierto que llegué a la madurez Por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer Tratándose de cosas del querer Eras que casi soy una evidencia Viejo, pero no perreado Y aunque digan cosas Yo estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas lo que no has gozado Yo tengo muchos años más que tú Que ya no dejo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar de veces en diario Las canas que me ves blanqueando ya Reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es por fuera nada más Pero eso es por fuera nada más Por dentro soy un león enfurecido Viejo, pero no perreado Y aunque digan cosas Yo estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas lo que no has gozado Ándale, claro que sí, compadrito Por ahí están solicitando todavía El corrido, la fiesta de los narcos, compadrito Me están solicitando esta noche Ándale, claro que sí, compadrito El temazo también de extremo norte La furia de Potosina Grabaciones Y también el video ahí aparece Ahorita viene adelantito Ándale, un saludito para mi amiga Vane Doña Vane, ándale Ándale, claro que sí, compadre Todas las familias morales Saludos Bronca, bronca, bronca La yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca Y por eso te tocó Bronca, bronca, bronca La yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca Y por eso te tocó Te invitaron al rodeo, a ver si sabía montar Te invitaron al rodeo, a ver si sabía montar Que me acerté, yegua, y que me avienta pa' atrás, que me avienta pa' atrás Que me avienta pa' atrás, y que me avienta pa' atrás, y que me avienta pa' atrás Y cuando me levantaron, comenzaron a gritar Y cuando me levantaron, comenzaron a gritar Bronca, 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 la yegua que te tocó Bronca, 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 y por eso te tumbó Bronca, 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 la yegua que te tocó Bronca, 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 y por eso te tumbó Te invitaron al rodeo, a ver si sabía montar Te invitaron al rodeo, a ver si sabía montar Que me acerté, yegua, y que me avienta pa' atrás, y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás, y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y cuando me levantaron, comenzaron a gritar Bronca, 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 la yegua que te tocó Bronca, 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 y por eso te tumbó Bronca, 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 la yegua que te tocó Bronca, 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 y por eso te tumbó Me invitaron al rodeo, a ver si sabía montar Me invitaron al rodeo, a ver si sabía montar Que me senten una yegua y que me avienta pa' atrás Que me avienta pa' atrás, y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás, y que me avienta pa' atrás Y en cuanto me levantaron, comenzaron a gritar Y en cuanto me levantaron, comenzaron a gritar Bronca, 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 la yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tumbó Bronca, bronca, bronca la yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tumbó Y en cuanto me levantaron, comenzaron a gritar Bronca, 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 bronca y por eso te tumbó Y en cuanto me levantaron, comenzaron a gritar Bronca, 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 bronca y por eso te tumbó Y seguimos, seguimos, bailando, 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 bailando ese ritmo Y eso, su, 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 claro Chau lo más, cómo bailan aquí los deditos ¿Cuál es la lluvia que tiene que entrar a gritar Y en cuanto me levantaron, comenzaron a gritar ¡Ah, su mano! 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 ¡Ah, su mano!